¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con un 2002 Alpina del año 70, que vino al país en ese año para competir deportivamente. Este auto uno lo pedía a Alemania con las cosas que entendía que precisaba para las competencias que iban a hacer. El motor preparado por Alpina, el chasis con suspensiones regulables, buches de fibra de vidrio, cosa muy rara en esa época. Venía con jaula de antivuelco, un tanque de combustible de 100 litros, un embrague especial, frenos más grandes. Venía con una cantidad de preparaciones que lo hacía Alpina, que no era en ese momento más que un taller que se especializaba en preparar autos para carrera. Este es un auto que toda la vida me gustó. Me acuerdo de chico, de verlos en la calle, los amigos de mi padre tenían estos autos. Y cuando decidí a armar un autosport, salí a buscar un 2002. Es una de las cosas más lindas que tengo. El auto no se cambia por nada, no se vende nada. El auto va a seguir conmigo hasta que... Bueno, hasta que desaparezca yo, el auto va a seguir estando en Uruguay. La primera vez que subí con Alejandro a un 2002, hicimos una prueba del club y ahí evidentemente me picó el tema de los 2002. Y tan es así que él hasta me consiguió el primero que tuve antes de la Alpina. Y bueno, así empezamos este periplo hasta ahora, ya hace unos cuantos años. Este es otro caso más de esta nota, en que el alumno supera al profesor. El aconsejado terminó teniendo mejor auto que el que dio el consejo.